Hemos presentado hoy en el Ayuntamiento de Córdoba la programación para el primer semestre de 2019 de la Escuela de Participación Ciudadana. Una programación que sigue la estela de los años anteriores en los que hemos recabado un gran éxito en esta formación para la participación ciudadana. En concreto, casi 6.000 personas han pasado por nuestras instalaciones de la escuela o bien por otros lugares donde hemos llevado esa participación, desde centros cívicos hasta las aulas de la universidad. Y queremos seguir por el mismo camino, coorganizando actividades con otras entidades que van desde la Diputación de Córdoba u otras delegaciones del Ayuntamiento a colectivos, asociaciones de nuestra ciudad o el propio Consejo del Movimiento Ciudadano. También propiciamos que los espacios destinados a la formación para la participación ciudadana, los recursos que la propia escuela ofrece, vayan destinados a entidades y asociaciones que quieran ofrecernos su propia actividad formativa. Quisiera destacar que de todos los ejes formativos que se han ido trabajando dentro de la Escuela de Participación Ciudadana, como pudiera ser la igualdad de género o la movilidad, la juventud, la participación juvenil u otras demandas de colectivos, los órganos de participación ciudadana o el propio tejido asociativo, este semestre incluimos cuatro ejes formativos nuevos. Uno, la inclusión de la mano de Autismo Córdoba, con la que venimos trabajando todo el semestre anterior para estas nuevas actividades. Por otro lado, la innovación participativa y también el cooperativismo con una clara incidencia sobre la vivienda. Y, por supuesto, continuamos con la participación juvenil. Queremos que, mediante la definición compartida de un espacio de reflexión conjunta, podamos seguir avanzando en la inclusión de nuevos participantes y en la política de la ciudad y del Ayuntamiento de Córdoba.